¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos aquí en Mundo del Concreto desde el Centro de Convenciones de Las Vegas, su servidor Octavio Novoa. Me acabo de encontrar por aquí de visita de la ciudad de Monterrey a Jesús Cantú. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno que estás aquí. Oye Jesús, coméntanos, ¿qué estás haciendo aquí en este... en esta gran exposición? Ahorita estoy viendo, pues a ver qué podemos encontrar, nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos y nuevas maneras de construir. Nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Tú como una persona joven, profesional de la construcción, ¿qué tan importante consideras que es conocer este tipo de nuevas tecnologías que muchas veces no las encontramos en México, pero que es importante conocerlas y por qué no llevarlas para allá, estar actualizados? ¿Qué tan importante es para ti eso? No, pues muchísimo, porque son nuevos procesos que a lo mejor todavía nosotros no conocemos y es el motivo por el cual nosotros a lo mejor estamos todavía a un nivel un poco más abajo que en este, por ejemplo, país como Alemania o incluso Estados Unidos, ¿verdad? Aunque Monterrey tiene una gran cercanía con los Estados Unidos, tiene una oportunidad de tener ese acceso a tecnologías por la cercanía, ¿no? Ajá, exacto. Pero la manera en que la trabajan ellos, a veces nosotros no la conocemos o se nos ha dificultado un poquito. Pero entonces, pues por eso, por eso estamos aquí. Muy bien, muy bien. Pues qué gusto conocerte, qué gusto encontrar un compatriota por acá. Gracias, gracias. De pronto, no todo es Estados Unidos, también aquí vemos que hay muchísimos latinos, muchas personas, muchos mexicanos, pero no solamente en el evento, sino trabajando aquí como parte de la gran industria de la construcción, en donde se fortalece precisamente con nuestros técnicos trabajando en los Estados Unidos. Exacto. Qué bueno. Gusto saludarte. Igualmente, y mucho gusto. Para que compartas también esta charla que pasamos en el evento. Claro que sí, cuente con ahí. Gracias a todos. Continuamos en un rato más. Gracias.